Enfrente a unos guardias que tienen rifles, que tienen tanques, que tienen cañones y bombas lacrimógenas y todo. Y ellos van con unas piedras y unos palos. Solamente por defender la libertad, señores. Es un momento muy, muy triste de Venezuela. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque si no se lucha en este momento, si no tenemos la posibilidad de que países alrededor nuestro, como Puerto Rico y como todos los países de la OEA, que no han podido hacer nada hasta ahora, que no sé por qué coño están ahí. Porque cuatro pendejos dijeron que no. Y mientras tanto la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo porque no tienen medicina. Esto tiene que cambiar, señores. Porque cuatro locos no nos pueden llevar a la ruina como nos están llevando. Yo quiero pedir un fuerte aplauso a toda esa gente que sale día a día a la calle. A todos esos muchachos que han fallecido hasta ahora. Que las han asesinado hasta ahora. No los podemos olvidar, señores. Allí están. Quiero que este aplauso se oiga. Para Venezuela. Para Venezuela. Venezuela. Esto es Puerto Rico. Esto es San Juan. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los venezolanos que están aquí esta noche también. Gracias a Puerto Rico por darle un hogar, por darle un espacio. Porque así estamos en este momento. Saliendo como podemos de ese país y los demás que no pueden luchando como pueden. Sí, señor. Toda la razón tienes. Toda la razón. Por nuestra parte, pues solo nos queda decirle a Puerto Rico. Gracias por todos estos años de apoyo. Gracias por todos estos años de cariño. Por este afecto que nos da cada vez que venimos. Muchísimas gracias.